¡Suscríbete al canal! Ya es sábado, sábado haciendo 3 stream temprano, está como raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese cambiazo drástico? ¡Qué choco! ¿Cómo andan? Moro, la neta me voy a desayunar un cereal aquí con ustedes, ¿no se agüitan más? ¿No? Ok, me voy a desayunar un cerealito porque más tarde vamos a ir a hacer una tragación y no quiero desayunar nada pesado. Así que... ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Edgar! ¡Goy! ¡Ojo! El Edgar fue el primero. ¡Hola, Jonathan! ¿Cómo estás? ¡Qué chau, mi amante! ¿Qué pedí yo? ¡La neta! Iba a jugar una en solos, pero a lo mejor me espero que entre alguien al lobby en lo que me estoy chingando, mi queridísimo cereal. Porque no tengo ganas de jugar solos esta vez, ¿saben? Como que siento que hoy no es mi día para jugar solos. Bueno, tampoco mucho squad va, pero... ¿Cómo está mi amante? Andamos bien, andamos bien, andamos bien. Bañados, ¿eh? Quiero aclarar, quiero... 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 Quiero que todo el stream se entere que hoy sí me bañé. ¿Ok? Que lo están... ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! Como me bañé, pues no tengo frío. Digo, a ver ahorita, a ver cómo marchan las cosas, ¿no? Porque no traigo suéter. Se terminó mis sucaritas. Y yo no puedo comer esto. Tengo que esperar a que se remoje bien para podérmelo comer. Sin albur. Porque son de... Es de este cereal, miren, de bolitas. Y ahí no. Batallo pa' mastica. ¿Lista pa' cabalgar juntos a la victoria? Así es. Quiero que cabalguemos juntos a la victoria. Que me des la win. Ay, la neta, tu compa de ayer sí me sacó de pedo, ¿eh? Digo, no me cayó mal ni nada, pero... Se me hizo raro porque estaba dice y dice... ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué hostié fulanito! Y que hostié no sé qué. Y que no sé cuánto y no sé a qué horas. Y así como de... No manches. Nos están matando por pendejos, no por el pinche lobby. Pero... Gigi. Si fue ayer o fue ayer. No me acuerdo. Ya no sé ni en qué día estoy. Solo sé que hoy es sábado. Y nomás porque no lleva el kirito a la escuela así, ¿no? No supiera qué día es. ¿Qué onda, mi Lupe? ¿Cómo estás? Buenos días. Voy a poner... Mi control... Mi control... Mi plato es de este lado porque... Esta mano la muevo un chingo. Invítame, mami. ¿Ya estás conectado? A ver... A la virga. Bien rápido. ¿Le damos unos dudos o qué? ¿Le damos unos dudos? ¿Quién era el vato? ¿Quién era el vato que me dijo por el... Por el... Por mensaje que se iba a jugar? Espérense antes de tirar la partida. Un morro me había dicho... ¡Ey! ¿Qué pedo? Bueno, quién sabe quién es ese morro va, pero... Yo nomás le dije que sí iba a jugar. ¿Qué onda, mami? ¿Puedo o qué? No. Hoy no. Hoy no. ¿Qué onda, Felipe? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu like. Hoy no. Tengo ganas de que entre la ancestral y diga... ¿Me invitas? Oye, te odias que enojo con el ancestral. Mira. Te encanta estar diciendo... Sáquese. Ah, pero has acabado de contestar y te metiste. O sea, ¿para qué preguntas entonces? Es temprano, morro, la neta. No quiero estar engañando gente. Relaja el pedo, morro. Es un mañanero relax, tranquilo. Sabroso, un sensual. Ay, no. Me siento bien estúpida hablándole hacia un niño de 13 años. Ese morrito te dijo, mami. La neta me dio miedo. Sí, ya. La neta me dio miedo. Me dijo, mami. Colágeno, colágeno puro. Güey, ese morro huele a MP a 5,000 kilómetros de lejos. No hay pedo. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? No hay pedo. Diosito, sálvame. No sé qué pedo. Con pelito no hay peligro, dice el dicho. Dice, dice, está más aventado que nosotros. Ya sé, no manches, ni ustedes me hablan así. No, 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 no. Te veo con cara de sugar, mami. No más la cara tengo, es porque de dinero no. Está bien. La neta me quiero acabar el cereal, pero batallo mucho para masticar. Mejor que se aguarde. Que se aguarde. Bien, muy bien. Es todo, Héctor. Diosito. No, es que ayer dijiste que eras mi mamá. Que porque siempre me la paso en tu stream. Ah, cabrón, ¿yo dije eso? No, te confundiste de stream. No fui yo. Morrito, no ande faltando al respeto. Respete para que lo respeten. Ey, esa pinche frase de la pinche doctora Polo, ¿qué? Ele. Y recuerden, respeten para que lo respeten. Eh, esa frase es de la doctora Polo. ¿Qué pedo ahí? ¿Era la que se enoja en la película de interesante? Ay, no, me esperan muchísimos, muchísimos apodos con este nuevo look que me cargo, eh. Pero, ¿saben qué? Me los paso por el arco de la pepuski. Me vale madre. Díganme lo que quieran. Hasta enojada estabas ayer. Métete en corto. ¿Te parece que te parece que le deja el conejo rabbit? Pero no me acuerdo cómo se llama la... Ah, ya sé cuál dices. Caso cerrado, he dicho. Oye, el José Trinidad. Y mi mañanero, ¿para cuándo, coronel Acachete, reina de mi vida? Ay, es que hay fila, mijo, hay fila. Todos están haciendo fila para su mañanero. Y a todos se están acostumbrando. Y luego me mandan mensaje. ¿Qué onda, morra? El mañanero, ¿qué pedo? Porque si no, voy a andar de malas todo el día. ¿Qué onda, mi carnal? ¿Anda de castroso? ¿Lo aplaco o qué? La neta, hermanos. No manches, tu hermano. Tu hermano es cosa seria, ¿eh? El peor es de que sabe más que uno. ¡Eh, soy yo, amigo, soy yo! Soy yo. ¿Qué onda, Medina? ¿Qué onda, Medina? Me acordé de la serie de Hasta que el dinero nos separe. Ah, no era Mendoza, ¿eh? Perdón. Ey, ¿por qué hablas en inglés? ¿Qué onda, Marley? ¿Dónde estás, hermano? Yo estoy atrapado. ¿Tu mamá? Esa hombre. O sea, está viendo que le estoy hablando en español y ahí viene a quererme humillar con su inglés fino. ¿Qué le pasa? ¿Qué, Pex? ¿Quién cabalga hoy? Yo. Falta otro man... Falta otro man... ¿Aquí? ¡En movimiento! Va a estar aquí porque está abierta la puerta de arriba. ¡Eh, está un tiro! ¿Dónde, dónde, dónde? Dejad su madre, déjame mi reina. Un chiste explosivo, a la verdad. ¡Así quiero que me den a mí! Van a decir los del chat. Ase chalequito, mami, póngaselo. Ya, 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 ya. Eh, así van a decir los del chat. Así quiero que me peguen a mí. ¡Vamos a ver! Se le empezó a la patrona. Y tiraron un ataque. Tiraron un ataque, tiraron un ataque. Me tiraron su malia, vanda. ¡Eh! ¿Cómo? ¡Oh! Negativo pro... Pro, bro. No se puede cabalgar. Ando bien ronca. Ando muy ronca. ¿Y se hace ya lo que es? Y eso que no he pegado ningún guau, hice... No, wey. Ando bien ronca. ¿Pero qué ando, hermano? No sé, ten cuidado, mami. ¡Ira, ira, ira! ¡Eh! Se nos fue. Se nos fue, se nos fue. No, agarró la corona del perro. Deja, tomo agua, mijo. Ando bien ronca. ¡Eh, mi coronela cacheta es reina de mi vida! Me la respetan. Habla inglés y es más mexicano que los frijoles. Tengo ganas de que alguien me invite a comer. Unos frijolitos de la olla o unos frijolitos refritos con unas tortitas de harina recién hechas. Yo, la neta, no hago tortillas. No me gusta. No, no, no me gusta. Eso de estar amasándolo, pendejo. ¡Ay! Dos cajas abiertas. Aseguramos la última. Ey, sí le rompí las placas, ¿verdad? ¿O no? ¿Al que mataste ahorita? Eh, no sé, no me... No te acuerdas. Eres un amante muy distraído, tú. Yo vine al mundo para amarte, no para... Alagarte. ¡Nembre! Para amarte, tú, mentiroso. Estarizamos, todos somos mentirosos. ¡Ay, es una chica sensual! ¡Tu equipo está en la zona segura! ¡Eso me prende! ¡Ay, no es un niño! ¿Tú quieres un team? ¡Ay, no! ¿Tú quieres un team? ¿Tú quieres ser amigos? ¿No? ¡Está quemado, está quemado, está quemado! ¡Vame,ame,ame! ¡Hama! ¡Está quemado! ¡Está quemado, está quemado! ¡Vame, váame! ¡Vame, váame! ¿Qué ha pasado? ¡Ya no está quedado uno, eh! A ver si te lo puedes echar. ¡Lady, lady! ¡Vame, lady! ¡Aquí hay un buen botín! ¡¿Qué?! 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 ¡Eh?! ¡Ya tenías bien pinche empinado a mi compa! ¡Todo te estaba sacando, eh! ¡Todo el jugo te estaba sacando este vato! ¡Un compañero de teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vos, mami, eh! ¡Cále, cálele, cálele, cálele! ¡Mataste al otro perro, o sea, en un homosexual! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lisa, what?! Agarra la manteca, agarra la manteca, que ahí tenía varias mantequitas. ¡Ya, ya, ya! ¡No manches! ¡Ese güey es más mentiroso que el piqué! Yo tampoco hago tortillas. ¿Será que porque no dejan ocupar la... Es que, ¿saben qué? La neta se me hace... No sé, es como cuando haces pizza. A huevo tiene que salir redondito. Si no las hago redondas, la neta, mejor no hago nada. Si no las hago bien, bien hechas. Y hay gente que como caiga las hace. O no todas tostadas. Parecen como buñuelos. Buñuelos. ¡Esa concentración! ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda estás? Eh, perdón si les hablo así toda ronca, eh, pero... Pues así me tocó. Ah, no, estamos más a lo que al desierto. Ah, no, mira, acá abajo hay dos. Vamos. Eh, ahí está la caja, ¿no vamos a ir por ella? No, mira, ¿cómo no? ¿Qué onda, Danilo? ¿Cómo estás? Me iba a batir, güey. No, abrió el paracaídas. Estos pinches cerros están bien horribles, güey. Y mis dedos y mi control y todo, un pinche combo, güey. Vea, mira, mira, mira. El helicóptero. No, güey. No abrió esta mamada. Y me dio un santo putazo. Ya no te las tomes tan frías. No, pues si ni tomo. Es el pedo que ni tomo. Ya deja que me consiga mi tortillera y te aviso cuando haga picadas. No, no. Las mujeres y los hombres verdaderos hacen las tortillas y las picadas y los sopes y todo a mano. No ocupan. No ocupan ni nada. Es que está una madre, ¿no? Que le pones la masa con una bolsa y luego lo cierras y lo cuac, cuac y así lo haces. Pero la neta, las que rifan son las que lo hacen a mano. Vamos por ahí, vamos por ahí. Sí, va a caer en blandito, era. ¿Dónde cayó? Aquí. Aquí abajo. Disparle, culo. Corrió para atrás, corrió para atrás. Disparle, disparle. Disparle. Ah, cabrón. Dale, duerme. Acá, acá. Por aquí. No, no está. Se nos peló, ¿qué es? A ver, tú. Extorténalo, no lo mates. A ver, ninja. Habla, ninja. Recorrimos todo medio pinche planeta por ti. Ya viene una entrega de armamento. Eh, yo quiero más, yo. Eh, no manches, se estaba convulsionando. Le saqué un pedote. Eh, agárra, agárra. Le saqué un pinche pedote, güey. Me valió madre el pinche. Uh. Eh, su compa estaba atrás. Qué pedo. Ah, no, son otros. Allá arriba. Ya me morí. Hijo de perra. No, no, no me estás pitando, mi hijo. Yo tengo mi propio carro. No ocupo que me estén dando right. Ay, ay, ay. Te bajó uno, eh. Ay, ay, ay. Ay, no, por favor. Ay, yo en la zona, eh. Sí, ya sé. Quiero agarrar la motita. Quiero agarrar la motita. No, 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 no. Ahí tienes gente arriba. Ya sé, yo sé. Ay, no. Me voy a morir, cabrón. Bueno, mami, venga. Let's go. Le sacaste toda la caquita. Y de puro milagro, güey. Porque disparé a los pendejos. Quieres hacer tortillas a mano. Y las placas de otra manera. Ahí, ahí. No, güey. GG. Estaba el otro equipo ahí. Joder. 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 Várate que tenemos a otro. Al suelo. Yo quiero ser team cabalgata. Invítame. Esto es en Gulag. Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida. Nueva empresa de Kira. Cabalguemos juntos. Si sufres de soledad, llama al 01800 Kira. Cabalguemos juntos. Ya cambiate el nombre de Akira. Ponte a la potra. La potra. Pendejo. Ahí está, a la izquierda. ¿Ya la viste? Para el fucking yagernat. Si lo maté. Este pelate sonó a voz colombiano. No manchen. El Kirito ahorita está viendo cars. Mira, aquí está el oro. Cuidado, man. El Kirito le dije, ahorita voy a trabajar, apa, y ya de aquí nos vamos a pasear. Sí, mami. Voy a verla. Voy a ver una película. Y le dije, ¿no quieres que la vea? Uy, Gigi. No quieres que la mire contigo y mi hijo que no, que porque la iba a ver en inglés y yo no sé inglés. Yo estoy aquí cabalgando con mis chelitas. Ojo, déjame ver si esto ya se ha aguado un poquito. ¿Y el diosito qué? ¿No se va a unir o qué? El diosito ya ni va a jugar, ya lleva días así. Nada más dice. El otro día me dijo y la hija, ah, simón, cállate, cállate. No es cierto, ya me voy a dormir, bye. No, es mi ilusión, no. Vamos, esto se invita. ¿No crees que porque tiene nombre de diosito ya chingaste? No, al contrario, cuídate más. Uy, un cafecito. Ahorita que el Edgar puso eso de Let's Go con un cafecito, sí me dieron ganas de un café. Llegó el Papa Rega Regalo. Hello, ¿cómo estás? El más mamado de todo el chat. Pero aquí tengo un pan. ¿Quieres que lo invite? No, no, es Boricua, es de esos. Está yerno. ¿De dónde es? Ah, de aquí de México. De hecho es un ex-streamer. Ok. ¿Cómo es eso que cuídate más? Eh, pues no entras, te estamos hablando, eres requerido. ¿Y qué más te quiere, mi crush? Así es correcto. A la bestia, el Kirito cada vez más basado. Ah, sí, el Kirito se pasa de lanza. Y ya le sabe cambiar el idioma y todo el rollo, me dice. Cuando no quiere que vea una película con él, le pone en inglés. ¿Cuántos años tiene tu Kirito? Seis. Ya huele esa suegra. No me han quitado el chado, van todavía. ¡Oh! ¿Me huele esa suegra? El otro día lo banearon. El otro día lo banearon al dios Isidro, ya me acorde. Por eso no ha jugado. Qué tonta, yo diciendo que porque no quieres jugar con uno. Que se haga otra cuenta fake. Ay, qué tonta. El pedo, el pedo hace que ese día que le hicieron eso, estaba jugando conmigo, ¿verdad? Estaba jugando conmigo. Ya no lo dejaron jugar. Pobrecito. Dios, diosito. No te da vergüenza, papi. Ay, no. Ponía en trozo amigo, así que. No, creo que anda en partida el perro, esa no va a ver. Ok. Moros, perdón que esté así, pero la neta quería desayunarme algo ligerito, ¿ok? Yo sé que soy manco y juego bien. O sea, limpio. Manco limpio. Es que ya pusieron muchas cosas en el juego. Que te ayudan, que te ayudan a, a este, como el que tú decías que tenías la alerta, alerta roja, no sé qué chingados. La alerta roja, ¿a qué es la chingada? Hay una, hay una, hay una opción ahí que le puedes poner para, cuando, creo que cuando ellos tiran yo y vi o algo así, algo así era, ¿no? ¿O cómo era? Ah, el ojo. El, ándale. La moto de la moto. Esa mamá, bueno, no sé cómo se dice, pero. Es un perk. Una ventaja. Está bueno de ese, fíjate. Ay, pero la neta, hasta los más pros aquí han valido madre, o sea, la neta ya no es como en el otro Warzone. No sé para qué empiezan a cagarle a un pinche palo. Yo la neta sí me tocó. Ya, eh. Sí, eh. Sí me tocó. Ay, estoy pensando en voz alta. Perdón. Sí me topo. Sí me topo a alguien que está haciendo trapalata ya me vale madre. Para que no se mueva. Puedes cambiar la puntería. Entra en calor mientras puedas. Nos desplegaré mostrando. Ahí son los juegos. Y malos juegos de guerra. Le he added anything to it, nothing. ¿Qué pasa esto de la gran puta? Si entras para desestresarte, la neta, es bien raro que te desestreses. Ah, lo mejor te desestresas de lo que te tenía así, pero te vuelves a estresar con el juego. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, nada? Así que ya valió madre. ¡Madre! ¡Ojo! ¡Hola, pati! ¡Hola, pati! ¡Hola, pati! Yo estoy trae y trae. Los ricos y sagrados alimentos. Bien, gracias, ¿y tú? ¿Qué anda, Josué? ¿Cómo estás? Cristian, qué show. ¿Andamos bien, andamos bien? Tómame. Yo una vez usé WarCat y Imbot, y me banearon y tuve que comprar. Me alcanzo a leer lo demás, espérame. Esa de rojo. ¡Eh, avión! Un soldado percercándose. ¡Ah, se fueron pa' allá, mire! ¡Víganla, mire! Gracias, mija, ¿dónde vas? Vamos por las cajitas. Ah, bueno. ¿Andas bien, trae a dejar, mija? No, no, ya. Me imagino que te refieres a que tienes que comprar el juego otra vez, ¿no? O algo así. ¿Hasta qué hora andarás? Ah, yo creo que va a ser unas dos horas más. ¡Ey, no grites, porque ellos escuchan muy recio! Saluda bien. ¡Mamí! Por no jugar, queridito. Yo quiero ser tres caritos. ¿Quieres qué? Yo quiero ser tres caritos. ¡Oh, sí, es cierto! Se me olvidó, pa'. Ahorita voy. ¡Ay! Me caí. Bueno, voy a agarrar la caja de todo. Yo me iba a saltar por allá. ¡Mamí! Pero, ¿la textura o no me carga? ¡No, no! Yo voy a hacerlo. No, ¿por qué? ¿Dónde está el gula? Falta abrir una caja de todo. Allá afuera. Pero, saluda al chat, pues. ¡Hola, chat! ¡Anda, mamita! Bueno, tráeme las llaves del carro para abrirlo de aquí. No me carguen las texturas. ¡Qué pedo! Trae un ataque. Es que ayer dejó los carritos en el carro y ahorita, desde que experto me dice, Mami, ¿y mis carros? Si tienes lugar, me invitas. ¡Hola, Kirito! ¡Qué hermosa te ves de rojo! Fíjense que sí me gustó, ¿eh? Yo me acepté. Me acepté, me acepté. ¿Cómo me veo? ¿Pero sabes cómo te mirarías mejor? ¡No! ¡No, no quiero saber! Las llaves. ¡Eh, no me cargan las texturas! ¿Y dónde están las llaves? Están ahí en el mueble de la tele. Están muebles de la tele. No sé si es una bendición o una maldición. ¡A la verga! ¡Ay, la cafetera se prendió! ¡Ira, mira! Está bailando breakdance. Mami, apetece un pantufa. Sí. Vamos a los textos. Sí. Y ahí está abierto. ¿Ya traemos dinero para lograr ustedes? Sí, papá. Ey, están en la parte de atrás. En la puerta de atrás. Ahí están. Con mucho cuidado. ¡Eh, mija! ¡Ten, ten! Vete y comprarte las armas, no, por favor. El loro. El loro. El loro. El loro. ¿Cuánto cuesta el loro? Atención. Nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas. ¡Ay! Ya ando comprando. Iba a comprar nomás pa' mí. Kira, cuando tengas un lugar en tu corazón, me invitas para permanecer. ¿Eh? ¡No! ¡Se fue este, güey! UAB enemigo activo. Me ab... ¿Qué? ¿Se fue? ¿Qué pido? La Kira siempre ha estado hermosa. De rubio, de rojo, de... De lo que se pinta el cabello. No más alcancé a ver qué al último dice cabalgata. No sé por qué se me cortan los comentarios, no es poler, güey. Sorry, baby. Hace rato... Me sacó. No. No. Esta la enqueu. Pero, ¿cómo puedes escribir todavía? Si ya te sacó. No entiendo. Está muy raro. Como porque te ibas a sacar. Te dejo mi crush. Ando manejando en carretera. Nos vemos. Cuídate. Cuídate, cuídate. Que te vaya bien. Que tengas buen día. Ahora sí, ando con el culillo en la mano. Porque me quedé yo sola. Este vato lo sacó el juego. ¿Dónde estará ese que está disparando? ¿Dónde? 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 Me sacó. Sí, yo de repente te estaba hablando y... Pup. Dije... Hoy hice magia negra. De hecho, a veces te saca el juego, te manda al lobby y sigues escuchando... Ah, sí. Eso sí me ha pasado que... Digo, a mí no. Pero los que juegan conmigo lo sacan y todas maneras siguen cotorreando conmigo en lo que me matan a mí. Ahorita adentro, Kira. La... 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 La pati querían jugar. No sé si se va a conectar ya o qué. ¿Qué? Solicito apoyo aéreo. No te creo. No te creo. Te espero en el lobby. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Digo, se vio obvio, ¿no? Que tiene el ataque para meterme. ¿Verdad? Entonces sí la cagué. Chale. No, no puedo ni con uno y quieren que juegue duos yo sola. No manches. ¡Listo! ¡Hincho mugrero pedorro! Ya, 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 ya. No estén haciendo corajes bien temprano. Se nota que les hace falta una colchada, ¿eh? No sé quién. Ahí en el chat. Dijo. ¿Muro rollo? No. ¿Qué son las tu teléfono? Son las diez. Son las diez, pa. Son las diez. 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 Es que el Trinidad. ¿Cuántas wins tiene, Kira? En total, no sé. ¿Cómo te metes para ver? Si es cierto, quiero saber. No, mira. Es que te vas a donde dice personalizar y no vete a tarjetas de visita. Bueno, yo así me doy cuenta. Yo tengo veinticinco wins ahorita. Y haz de cuenta que te sale la tarjeta de visitas y ahí te salen las tarjetas que te desbloquean. Entonces ahí te dicen cuánto tiempo. Creo que es como la catorce. ¿Cómo que es la catorce? O sea, dale, dale para abajo, dale. O sea, si vas viendo las tarjetas de visita, ¿verdad? Sí. Bueno, dale hasta abajo y en la parte derecha te sale un cuadrito. Que te dice cómo se desbloquean. Ahí sí dice cuántas bajas tienes, cuántas muertes llevas, cuántas wins llevas. Pero dale así para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ya leí todo el trabajo. A ver, espérame. No, no, no. O sea, de... De... De buscándole. Dejame te lo busque, te digo, ¿cuál es? Pues sí, digo que las tarjetas de visita y le da hasta abajo. Está abajo. O sea, pero no está nada, mijé. Eh... Ah, estas. Ok. Ahí te va a decir cuántas wins tienes. O sea, todo lo que es jugar una trayectoria. Yo así me doy cuenta. No. Mira, gana... Aquí está, mira. Es la 4 de 6. Búscala. Dale así para abajo. Sí. Y ahí te va a decir... En el lado izquierdo te dice... Victorias de Warzone. Te aparece un 1-6. Entonces, dale hasta la que dices 4 de 6. Recolectaste 4 de 6. Ándale. Bueno, esa. Ahí en la parte derecha te dice... Gana una partida. Ajá. Y ahí te dicen cuántas desbloqueadas tienes. Entonces, dale. ¿Dónde está el cráneo? Ajá. ¿Dónde está el cráneo? Que es la de ver abajo. Ahí te dice... Llevas tantas wins de 100. Como yo llevo 28 de 100. A chinga. ¿Estás en la correcta? ¿Ese es en la que te digo? No sé. Mira, solo... No, hombre. En el cuadro te dice maestría de victorias. En el lado izquierdo. En un cuadrito gris grande. ¿Y es ese? Y lo dice... Recolectaste 4 de 6. Dale hasta donde dice... Maestría de victorias. O sea, dale más para abajo. Más para abajo. Pues no, no me sale. Maestría de victorias. Bueno. Te aparecen 6 de 100. Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo. Me sale en 16 de 100. Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo. Bueno, hace 9 de cuenta yo, pantallao. Y las kills igual. 16 ganadas, cabrón. ¿Cuántos somos aquí? ¿Quién más entró? Ya, 4. Ángel. Y... ¿Quién es el lechero? ¿Por qué no has venido a surtirme a la casa, cabrón? ¿Quién es el lechero? 15 wins. Andamos cerca. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, pues llevo 16. A mí me dice que no he ganado ninguna y sí he ganado varias. Esto es raro. Junta la página de cabalgata para unirme. No me quiero perder de nada. No, pues... Ahí donde dice seguir a... Aquí era... A TJ. No, ni madre. Tienes que pagar 50 dólares y después ya no te mete al grupo. No, es que se tiene que suscribir al... ¿Cómo se dice? Eh, me voy a ventar el caldito de los cereales. Chúpale, chúpale. Tú chúpale sin miedo. Tienes el burro. Este soy yo. Llegó el lechero. Sí, pero ahorita ya para qué ya me chingué todo el cereal. Dile al lechero. Oye, el lechero. No tienes ganas de cabalgar. Por lo menos... Tienes que tener ganas de prender el pinche micrófono para que me hables, Juanchu. Ah, qué humor, oye. Ya casi es 10, ya casi le vas a... Oye, lo otro sí se acuerda, güey. Pues es que sí somos los caballeros. Nos acordamos de todo. Menos de lo malo. Menos de lo malo. Ándale, ya les andan hablando. ¿Qué onda, mías? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Alegrías. ¿Qué onda, mías? Oye, ¿por qué cambiaste tu foto de perfil? A ver, yo quiero saber algo. Ustedes son de las personas que cambian mucho su foto de perfil, ¿o ne? O se aburren de siempre verse la jeta igual y dicen, bueno, me voy a cambiar ahora sí ya. Sí. Buenos días, ya andan a la lugar, son... Ya, ya, ya. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. No hay pecs, yo pago lo que sea para unirme. ¡Hala! Ojo, ojito. Interesante. Otra cuenta es mi página. Ah, ok, ok, ok. Mira, ya llegó tu amigo. ¿Y ahora por qué estás jugando con eso? Miren, su abuelo le construyó este camión. Y tiene una cajuela bien perrona aquí. Ya, 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 adentro mete sus carritos. Ya compré una cuenta para... Pero andamos y se... Ah, ok, 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 ok. Dice el diosito que se va uno, él entra. Baby. ¿Me puedes traer mi cargador, por favor? Está en mi cuarto, donde está la ropa. No. Mi cargador. Ándale. Estás flojito. Para llevar el teléfono cargado. Ándale. Mami. Mande. ¿Cuál es tu teléfono? Es que este no tiene pila. O ponlo... No. Tráemelo mejor porque otra vez te dije que lo cargaras y no lo conectaste. No, yo quiero conectarlo. Yo quiero conectarlo. Ok. Yo quiero conectarlo a tu teléfono. Ok. Yo quiero tu agua. Ok, está bien. Ay, el quirito. Somos dos y se van dos. Y no seas mamón, te acabas de conectar y ya traes un vato. Hombre, yo quisiera ser como tú. Porque yo no agarro nada. Nomás que pues tengo a mi amante aquí todo lo que da. Es que dice al diosito que ya puede jugar. No puede jugar diosito, ¿por qué? No, dice que ya se conectó. Es que le gusta que le arraguen al vato. Yo no encontré nada. ¿Querés? El robo. Mira. Va. Mira. En mi cama, ven. Te voy a explicar. Ven, min. Ya. No. Dijo, no encontré nada y ya se fue. Chale, va a tener que levantarme yo. Que no tengo pila. Me quedé bien dormida y no cargué el celular. Este es un pilinga. Es que anoche me puse a ver películas con el Kirito. Y me quedé dormida con él ahí en la cama y no cargué el celular. Me dormí pensando, me dormí pensando en mi chat. Dije, ay, mi chat, mañana voy a madrugar. Mañana voy a madrugar para darles un mañanero el sábado. Para que vean que hay caren. Un mañanero sensual. Y hasta el ayuno. Ey, lechero. ¿Puras qué? ¿Puras qué? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Es mentira, cabrón. Es pura verdad. Qué milagro. ¿Cómo ha estado? ¿Qué andas? Este fue juega bien temprano. Que su amigo juega bien temprano. Ey, llegó tu amigo puertorriqueño, amante. Al chavo. Sí, ahí había la banderilla que ahí la puso. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? No había traído mochila. Y le sigan viendo. Están viendo. Papá, 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 papá. Ey, neta. Fuera de pedo. ¿Creen que esté caro? ¿Creen que esté caro lo del... Bueno, no, de hecho no. No voy a hacer ningún grupo ni nada. Porque tengo dos grupos y ni comentan ni hacen nada. Ese es tuyo. Estás perdiendo el reloj. Mira, ya vieron. Mátalo. Ahí están los compas de él. Ahí viene, ahí viene el menso. Por aquí. Ahí viene, nene. Enemigo aquí. Helicóptero marcado. Pántalo, pántalo. 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 Por aquí. Atención. El área es peligrosa. Vaya, confirma de existencia. Déjame. Me dejaste afuera, pero está bien. Ey. ¿Cómo que te dejé afuera? Ande, ande, ande. ¿Quedaron? Amenazas en el área. Tengo 51 minutos jugando. Ah, estoy serv, estoy serv. Ni media se va todo. Qué mamá. Solicito misión de ataque. Objetivo marcado. Ataque de mortero en camino. Ya no fueron para la izquierda. Rotaron para la izquierda. Por acá, ¿no? Sí. Pues vamos, porque de todas maneras tenemos que ir a hacer la caja. Ey, hay que comprarnos un arma de perdida. Por si nos matan ya de perdida. Gastamos el dinero y no se los dejamos. Atrapada. Me compré un arma nomás para que vean que hay, cariño. Descomprense algo. ¿Dónde está? Ah, ya lo ve. Están abajo. Dos abajo y uno arriba. Cuidado, Kirita. Cuidado, Kirita, mami. Están arriba o abajo de esos. A ver, abajo. Van a salir, van a salir. Están arriba de nosotros. Kirita, Kirita ya va como Highlander ahí. Algo así. Bueno, los veo. Ya está la escalera. Hay que ganarle la zona, eh. Hay que ganarle la zona. Uh, sí, sí, sí. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, déjalo, déjalo, déjalo. Agarra el camión. No te la pegues, Kirita. No te la pegues. ¿Cómo me la voy a pegar si ni los veo, güey? ¿Cómo? Date, date. Date, date. Oye, el J. Irving es tu compa, ¿verdad? Esa la pelaron, ese vato. Súbete, Kirita, súbete, Kirita. Kirita, Kirita, Kirita. Vamos, vamos. Súbete, no te platicé. No, no te la pegues. Sí te empujo, sí te empujo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me vas a querer? Ah, sí te lo empujo. Ay, no. ¡Chimera, chimera, 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 mamita! Está pasando. No mames, ¿qué pedo con eso? Los beans, la repo los beans. Cuidado, eh, que aquí ando. UAB, enemigo, arriba. Vienen por acá, vienen por acá. El contrato fallido. El tiempo se acabó. Y C murió. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. Ya ni hay nadie. Eh, dejé uno por aquel lado, eh. Ay, ya hay nadie. ¿Dónde, dónde, dónde? El mudo, marca. Ey, 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 amante. El, el vato, el, el Irving, el, el Irving J. Se levantó uno, eh. Dejé uno por acá. Ah, me está mandando el chorizo este pendejo. No, te escucho, mamá. Pues te estoy hablando. ¡Ere, re, 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 re! ¡Me dieron! Aquí está, eh. Este vato no me hace caso. Este vato no me hace caso. ¿Qué sí? ¿Qué sí? El, 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 el Irving es tu compa, ¿verdad? ¿Cuál Irving? El, el Irving J. Troche. No sé. No sé. No sé cómo está en Facebook. Es que según yo es él, güey. Porque me mandó mensaje que se iba a jugar. Aquí te veo la cajita, eh. Por aquí. Ay. Ay, sí es cierto, cayó cerquita. Hay, el, 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 el gula que está llore y llore. ¡Gula! ¿Quién? Mi perro. Es que lo dejé. Satanás. Como la del chavo, ¿no? Sí. Satanás. Ya nos vieron. Ya pa' qué nos escondemos y ya nos vieron la cola. Mochila de blindaje aquí. Terminando esta partida, voy a ir a poner a cargar mi celular porque sí, ¿no? No. Uy, ya, aquí tú eres tirado. No hay movimiento. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Mochila de blindaje aquí. Ah, voy a agarrar esta porque a la otra le queda una, una, le bajé una a la línea. ¿Viene carro? ¿Viene carro por abajo? Ah, yo quiero mochila, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Qué, Ángel, no estás hablando, qué? Hombre, mochila. Ah, hoy tengo bien bajito. ¿Me trae franco? ¿Quién trae franco? No, ya, no. Ahí voy, voy, voy. Hombre, no, 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 no. Hombre, no, 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 no. Hay enemigo cerca. Vámonos. Eh, allá anda otro, allá anda otro equipo, allá anda otro equipo. Vámonos. En movimiento. Eh, allá tengo otro. No, tengo aquí. Amenazas en el área. No, déjame cargar mi hijo. Ahí ya tengo otro. Ahí arriba hay mucha gente, eh. Eh, espírame, para aquí, güey, escúbame. Movimiento enemigo. Están abajo, Giritar. Estos de aquí están abajo Ya no entendí ¿Dónde está la gente? Por aquí, por aquí estaba Eh, acá hay gente, acá hay gente De este lado también hay gente A la izquierda también abajo En esa casa, ya salieron, ya salieron Yo ando acá y no veo nada Aquí anda abajo, eh ¿Abajo nosotros no? Ahí en la montaña ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya lo vi desde arriba También hay, güey No veo No veo, no veo ¿Dónde está? ¿Qué andas, Vuelva? ¿Cómo estás? Afirmativo, cancelen eso Se tiraron No, hombre, se pueden pelear con los que no deben Son los que no deben Es que ustedes están peleando con gente así como bien lejana Eh, se tiraron una por acá, se tiraron una por acá Ande, no me digas No me digas No está acá está pasando chorizo Eh, eh, vayan avanzando sola, por favor ¿Tienes plaquita, mami? Tengo una Atrás tenemos gente, eh Aquí hay otro momento Enemigo entrando en el área Otro momento Tiene agarrar a él No, hombre, no la tiene ni siquiera a él No, hombre, no la với Qué igual Tiene agarrar a él Sí, ahí Estreo No, hombre No hay nada No, hombre, no hay nada No, hombre, no hay nada No, hombre No, hombre Nuestro No, hombre Vuelva Movimiento enemigo, por aquí Amenazas en el área De arriba, de acá Se tiró, se tiró El área es peligrosa Están siguiendo arriba al tirar Sí, sí, sí Atrás tenemos gente, eh No los veo, güey Hay gente, atira, atira, atira Un punto, atrás, atrás, atira A donde tiré las granadas Se le reventé un poquillo Eh, como se treparon, güey No, aquí está conmigo No, 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 están dos Están tocadísimos, güey Están tocadísimos esos perros Si se les echen Si, si, si se me se echen Atención, enemigos Solo tengo una placa Solo tengo una pinche placa No, güey Teníamos otros atrás, eh No, morros, aguanten Ahorita les tiro Aguantanla No sé cómo se hagan cuartetos En eso suena campeón mucho Pues también aquí ¿Rompieron vidrio? ¿Dónde salí, hija, huevo? Me tuvieron miedo Los hijos de perra Eh, eh, ¿a qué cajita? ¿A qué cajita? ¿Pueden cubrirme? Para agarrarlo Porfaz, 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 porfaz Ahí hay gente, ahí hay gente Ahí hay gente, ahí hay gente Ahí va uno Aquí hay uno también Por aquí había uno Ahí estaba un menso Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ahí va, ahí les va, ahí les va Se metió a la casa, se metió a la casa Lleguenle, lléguenle, lléguenle Buena Ay, no manches Mira, tiene UAV El armamento Nuestro UAV orbita el área Atrás, atrás Atrás tenemos uno Atrás, atrás Atrás tenemos uno A ver, otro equipo Mamá No hay un ataque que traigan ahí No, no, no No trago nada Tengo miedo, mijo La neta, tengo un pichi miedo Quédame, Lyson Eh, eh, lárguense Lárguense El movimiento ¿A qué corres, Joto? Valendo, eh Pero te vayán, chato Un equipo atrás de nosotros Y nosotros peleando con los de allá Les tiré ataque, les tiré ataque Eh, yo digo que se vengan para acá Morros, morros No, tengo por aquí, güey Tengo por aquí Tengo cazada No, hombre, cruzando la calle Tengo otro Tengo un micro ahí Sí Está abajo, está abajo Están campeando la casita, eh Atención Ah, dentro No No Güey, yo vi que había gente Y me abrí de ahí Porque estaba muy feo Pero bueno ¿Qué pedo? ¿Por qué no me muero? Pues mátate Es porque tienes gulag, yo creo Sí No No, no tengo gulag No, o sea, me estoy tirado Muriéndome Qué pedo Estoy Estoy bien ¿Cómo? ¿Cómo es, Cielo, Iván? No Estoy Estoy No 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 Es el chorizo Me quería concentrar Y la neta Nomás decían Estamos separados Esperen, me dejen Voy por mi cargador No No Las caras No Estás perdiendo terreno El enemigo se llevó la victoria Pero volveremos a terminar el trabajo ¿Eso fue el minente o no? No, ya no Quiero atraer la partida Así que A despertar Cojanda T T T V Resulta Resulta Que no alcanzas Ahí está, pendejo Así es más No, hombre Así es más pendejo, mijo Me muero, me muero Ya, supérenlo Ya, ya nos morimos Ya, ya, ya Nunca me vas a superar, mami Nunca me vas a superar Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto ¿Quién es la que canta así? La Ana Gabriel, ¿no? Claro que sufrí No imaginas cuánto La otra, la Laura León Ay, no, no Ay, güey ¿En qué se lo sabe? Mija, esas son las de mi rancho, mija Sí, la Ana Gabriel Ah, es que mi mamá Escuchaba esas canciones de repente Y yo soy como Amá Por favor, amá Ya me lo lavé Ya no huele tanto Y yo, pero amá ¿Por qué, amá? ¿Por qué, amá? Ey, ¿saben qué? La neta Ayer me sentí bien rara Haciendo un mañanero Y mi mamá aquí en la casa Porque no puedo uno hablar así libremente, pues Como mi mamá es de esas señoras Pues de antes, ¿no? De esas de que Si uno le dice Amá, este, fui a cochar con mi novio Y mi mamá así como No sé cómo vayan los demás modos Esta arma va para squad Y esta arma va para solos La otra arma para trios Y la otra arma para dos Ya, yo hice lo mismo para todas Chingue su madre Me avisa si al rato hay lugar Sí, pati, yo te digo Yo te digo Porque aparte Porque aparte también quería entrar El, el, el diosito Y No me acuerdo de quién más Déjenle bajo el brillo A esta cosa Porque si o no se va a cargar Pronto va Mira, tenía todo el brillo Al máximo Por tus fugidos Nos cacharon TararararVideo Neta que me dio una hueva bañarme Pero me bañé Porque Ay, si no No, si no Ni va a ser stream Si no No iba a ser stream La neta Hoy desvelación en Warzone ¿Quién te va a oler? Nadie Yo misma Yo misma Sí, yo dije, no Huele feo, me voy a bañar Baby Deja que se meta el gula Por estar llor y llore Creo que tiene frío El gula No, déjalo entrar Para que se venga a acostar aquí conmigo Porque tiene frío Ya, ya lo dejó entrar ¿Qué onda Gerardo? ¿Cómo estás? Qué show ¿Ya lo dejaste entrar? No manchen, ya llenamos la barra Y porque nadie me dice Apenas la voy viendo No, nos falta poquito A ver Voy a poner poquito la cámara La cámara grande Aprovecha para practicar Nos desplegaremos pronto Quiero, quiero guachar Porque no alcanzo a ver Con el pinche morado pedorro 99.13% de llenado Oh, por Dios Acá sí El gula Y cuando otro perrito Se llame Ah, y el otro día Miré que un vato Le puso a su perro ghost El ghost El ghost Sí Así que Ya no me sentí tan mal Lo que sí Es que ya no fui El mismo veterinario Ya no fui El mismo veterinario A vacunarlo Porque Le dije ¿Cómo se llamaba el perro? Y se burló Dije Nadie ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nadie Nadie Se va a burlar De mi pinche perro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Traeme algún Deja el perro Tu perro Pues levantalo Ah, ok Para que crezca Sí Ok Ok Se encontró una semilla Híjole Están unas letras Medio raras Ahí Mira Kira El John Wick Kira El John Wick John Wick John Wick Kira Sí 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 Te oigo Mijo ¿Qué pasó? ¿De cómo se llama tu perro? Se llama Gulak Gulak Se llama Badfuck Mi perro se llama Gulak ¿No? ¿Eso? Yo oigo un oído a su espano. Hijo de perra, madre. ¡No, cabrón! Ay, no la atine. Pensé que le iba a atinar No había leído el texto de la barra ¿Qué dice el texto de la barra? No me acuerdo Último pago del abogado Y ganando el caso Sí, para el otro mes ya es el último pago Y ya estuvo Ay, pinche robo De pinche Bueno, está bien Está bien, está bien, está bien No maté ninguno, pero salí Ah, yo también César, no es por compartir, chulo Pura gente Pura gente chula Pequeña, pérdame, pérdame Ay, otra vez Chingano, pudiste dar otra más jodida Está abajo, está abajo Atención, enemigos detectados Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón F*** Dice ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Tengo uno de mí Van a esperar la casa Los pinches puercos Tengo uno de aquí Tengo uno de aquí Güey, no tengo nada para dispararles Siente justo Oh, s*** Got hit by a próxima Yo, a mí, a mí, a mí Yellow, come on Yo, lo único que estoy escuchando Es de que estos vatos Están jugando en equipo No, vete a la verga Eran dos Estos vatos están jugando en equipo La neta Nosotros no Sí Qué envidia, la neta Pasa ni me agüité La neta ni me agüité Hola, crayola ¿Cómo andamos? Soy una crayola roja Roja pasión Es que no les quería decir la verdad, amoros Pero me pinté el cabello así Porque Este año Me contrataron Para andar de cupido El 14 de febrero Entonces, pues Tenía que pintármelo Van a pagar una mierda, ma Pero Pues algo es algo Manteca, manteca, mija Sí, sí Oh, my God ¿Qué es esa? No me creían que me había pintado el cabello Pensaron que era peluca Oh, anchos Pensamos que estaba calva No, hombre Ey, ángel, 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 ángel Júntense para que revivan uno Sí, sí, sí Yo estoy juntando Manteca Nada Nada Este mañanero está como muy, muy, no sé Como que nomás no podemos terminar Habla de caballos nomás Y todos se prenden Güey, ese día Que estábamos hablando De las cabalgatas ¿Cómo estaba de prendido El stream, no? Y un chingo Es que tú, mija Le echaste cerillo Al Al burro Pues oye No, manche Neta que estoy muy Impresionada ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la pincha tiene, güey? No, tampoco la encuentro, güey A ver, ándale Aquí está, aquí está Echame la manteca Echame la manteca Ay, eso se escuchó Muy raro Echame la manteca Echame la manteca No, hombre El ángel todavía El ángel todavía Se toma su tiempo Para mandar Para aventarlo Quiero, vamos a Muchas gracias ¿Cómo andas Tommy? Ey, la neta Te iba a decir Que fuéramos ayer A acabar Pero tuve ahí Un contratiempo Familiar Muy raro Ey, mejor me fui acostando Ay, la neta Tú no me dejaste ¿Qué, ficha hablador? Todos los objetivos De la recompensa Fueron Deje irnos Oigan A ver, a ver, a ver Yo quiero que ustedes Me digan algo Ahorita ya ven Que está de moda Lo de pues Que yo facturo Y que la mamada Que tú, que yo Ok Ok Ustedes Si salen próximamente Con una chica Ustedes Pagarían toda la cuenta De lugar O dijeran No, pues ya facturas Pues págalo tú O paga por lo menos Paga por Paga por lo menos La mitad ¿Eh? Ya lo he hecho Y me arrepiento Ni un pinche besito Me dieron Ni nada Nomás tragaron Y si fueron No manches No digo que todas son así Pero Hay unas mujeres Que si se pasan Así como peladas También Son muy peladas Son muy peladas La mera neta Me ha tocado Nada más Como el 5% Nuevamente Zona segura reubicada Al chill Ah, yo no sé Que sea eso Bien Alguien piso mis minas Están en la tienda Están en la tienda Están en la tienda Vénganse Es que ¿Qué están haciendo allá? Ah, cabrones Medio clandestino asegurado Todo despejado Les encantan los rudos Amigo 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 Y la tranquila Ay, pues yo uso frases diferentes, cabrón Que creció No soy como todos Te puse a ver el video del vavo, ¿verdad? Amigo 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 Eh, ya vámonos Vámonos ya Vámonos ya Yo quiero Yo quiero Amigo Amigo Mira 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 Se escamó con el molino de piedra ¡En movimiento! Mira Está cabalgando, güey Chinga Madre Ey, land on me Land on me Land on me Oh, nevermind Ya me voy a violar, eh Ah, mira Ahí, acá hay la caja Vamos Aquí anda un vato, eh Mira, mira Ahora nos enclochan Ay, güey Mira Mira, mira El ángel Tengo acción Tengo acción Tengo acción Tengo acción Tengo acción Qué sensual Mira Empoderado Que vivan las cabalgatas Vámonos Que vivan las cabalgatas Yeah, I'm over here And pull up Nigga What's up Hey, what's up Hey, what's up What's up What's up, bitch? Hey Hey, amigo Hey, amigo Amigo They on the roof They on the roof Hey Amigo Come on, motherfucker no estoy bien soy un color bien baila me baila me chiquito baila me baila me baila me no te entiendo nada a mi hijo no lo ingles no explique inglés aquí hay una y los demás no ya están muertos ni por qué ni por qué chingones que estaban haciendo ahí cabrones no en el baño bien torcidos pero el otro por fuera no pues para andar de cochinos en el baño antes de que ya no se pare porque muertos ya no sirve no ustedes se pasan de lanza yo salí al quinto está les aventé con el enemigo desante y vi con el enemigo y ni así los mataron no no la cura ya es de la mañana la cura es de la mañana ya va venga la maravilla arcángel salva la partida mi hijo yo no sé qué es lo que tú qué ándale güey ya ya ponte las ponte las pilas ya no estamos en el siglo 15 aquí tienen que hacer las cosas ya no es la cita con las páginas de la camisa hay de la corp de la corp me voy a borrosa te meteme en arroz me voy a borroso estaba aturdido y me voy a fingar Se pasaron de choris Porque son así de veras Ni en arroz Ni en arroz Toma uno y se mató ¿Cuál es la nueva canción del Bad Bruny? ¿No te muero de la sabiduría? No, ¿está vivo? ¿Sacó una nueva canción? ¿Sacó la... Güey, ¿cómo? Es lo que yo siempre me pienso, Morros, la neta O sea, ¿cómo alguien así puede tener tanto éxito? Diciendo pendejadas Yo también digo pendejadas, güey Poyamás, ¿qué te decía, no, mija? digo pendejadas y no nomás no subo será porque estoy bajita no mames pinche carelli y ruiz qué pedo ya van a empezar otra vez ya conquistó mexico ahora se ríe ala no no quiero carmelita salina pues como como pretendes hay tengo mutiado este wey los tengo mutiados porque se motivaron que están así que no gula es segura que no hace caso ya no son las mismas cosas de antes de ser la neta ya no es lo mismo una queen que le estoy haciendo los tenía silenciados wey a todos a la verga no 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 dejan hablar pues después se los mutiado va tijeras va tijeras tijeras así tecrala de los tucanes tengo tres días y viendo la misma casa el otro a cada rato se muere a ver ya hay que poner las pilas ya como no hay cotorreo hay que concentrarnos porque todos están muy bueno creo que apenas todos se acaban de despertar la neta se me diga figura todos están así como este mañanero no estuvo bien como que el mañanero como que el mañanero es que el mañanero los mañaneros buenos son cuando uno no se baña ya bañándose uno como que pierde la maquina si me bañé y valió madre y escoge puros pinches lugares bien lejanos wey a ver marjate pues ya está acercándose a tu posición ve a la zona segunda uy uy está tan lejos uy no te vayas a cantar de lo lejos que está eh qué onda patrona no la chingue eh amante tienes que hacer lo que yo diga por eso eres mi amante los amantes no dicen nada si sabias eso no? y che no encontro fallas en tu lógica pero mira mira aquí aquí a la perga dos equipos cállese la verga cállese la verga hijo de perra güey aseguremos su contenido pinche helicóptero güey me ha matado el helicóptero hijo de puta sobrevivir le permitirá redesplegarse hijo de perra güey tienen que ganar tienen que ganar ahí si que no, si no por favor es pendeja estoy tirándome piedras hijo de perra NECESITO MUNICIÓN DE MEDIO CALIBRE No hay pierna pierna sin decir Aquí tengo gente Eh amigo 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 Ander wey estoy mas manco que un giro en sus piernas Por aquí Me vas a rociar Atención enemigos detectados Redesplegando a tu compañero de pelotón A la verga mi compa hizo todo wey A la verga mi Hay enemigos cerca Atención el área es peligrosa Tiene gente o no tiene gente Ahí voy a caerles como un pinche Thor En movimiento Como el tortilla Ahí va enfrente Amenazas en el área Tengar su madre perro Andale andale No que esta muy Muy león Compa Le pegue con la termita yo Le pegue con la termita Conciende hasta el ano eh Le dije a ver chiquito Estas un poquito crudo Oye no No Nomás era uno Cuantos eran No son dos Ay nosotros somos tres Venganse venganse No Tu compañero de pelotón fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad para redesplegarse Atención el área es peligrosa Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Arriba 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 Está bien Gigi No Hijo de puta Está bien mijo Está bien Agua sabe Espérate güey Espérate ¿Te hubieras movido que ahorita? No pues estaba rotando mijo No pues estaba rotando mijo Ah apete la munición mejor Arriba Siempre que Siempre que te Un vato quiere saber la ubicación de tus compas no? Y siempre llega un pendejo del mismo equipo de ese güey Y llega según el bien chingón y te matas osea Pélese pélase de ahí güey vayasen Váyanse güey vayense vayense Váyanse Ya no puche güey Ahí anda Ahí anda Ahí anda No mira si sigues ahí ahorita si llego a salir de algún agua voy a caer ahí otra vez Chingue su güey hacha No vayan por las cajas güey vayan por las cajas güey No queremos venganza Venganza Venom Venom eres tú Eres tú ¿Tú? Como que de alianza Oyyy la gira Atajó broncos Se los fumo Parame la barba Ojo Que caiga ahí que caiga ahí que caiga ahí Wow Ojo Cargando al equipo Aquí hay los, aquí los vangas se vangas Agarren, agarren Como ven de en realidad Ah esta el vil manco Ahora es que ya Vérense güey A la equipo y todo Vámona, vámona Acá, acá está todo Acá de todo lo que te perdiste amante no morro ya no va a haber gulag de dos personas así que ya no van a hacer kills no cuando free fire y ese milagro y ese milagro que jugaste guancho y ese milagro que jugaste a ver vayan a revivir me ayúdenle me voy a poner la cancioncita de Trey ahí enfrente no ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está abajo, ahí está abajo ahí está, ahí está, ahí está no hay gente para ayudar no no me ayudaron aguanten, aguanten apenas voy a agarrar la arma dios le acusate no me da ese chino su madre voy con pistola voy con pistola sin útil ojo a disparar por aquí lanzando una de traslación necesito munición de pistola están en los tambos arriba en la escalera ya, ya, ya es pantea uno ¡Muevanse! ¡En movimiento! wey hay un arma aquí arriba o no ah, era lo que no quería wey ¡Llegale, llegale, llegale, llegale! ¡Muchíslo! ¡Viene, viene, no viene! ¡Pareces, es un cadavre andante! ¡Echo si deja un juego! ¡Buena! ¡No me disparen, papá! Tranquilo, tranquilo Esta bien arremangado Falta gente Agarra la mochila de blindaje Camioneta, camioneta, camioneta Va para la tienda UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Tirada uno Hay una munición de medio camino Si hay uno herido Hay otro mas y ya no tengo balas El área es peligrosa Yo tampoco 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 Tu equipo entró en la zona segura Asegúrase el río clandestino Buen trabajo Voy a tirarle a la letra Tampoco 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 Yo traigo Yo traigo A la vincha wey Oye Se siente enfrente Cuidado eh Por aquí Se vinos Te vi arma ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, por acá tiraron Está, está uno abajo, está uno abajo Ahí, 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 ahí Tras del leyendario con la barretada Sí, sí, sí Qué pedo, güey, no A la virga, güey No, me quemé con esta mamada ¿Dónde? ¿Dónde? Se tiró, se tiró Lleguenle enfrente Lleguenle, lleganle, lleganle, se tiró Por allá, por allá El que yo no quiero ir allá, a la izquierda Sí, sí, sí El camión, el camión, el camión ¿Quién no trae chaleco? Aquí trae un chaleco para él ¿Quién eres? Eh, tranquila, mami Tranquila, mami Güey, me estoy concentrando Ten, ten, ten Mochila de blindaje aquí No es bien hot, no es bien hot Ese pelo como que... Estoy herida Traen ahí por ese vato Ey, placas, 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 placas Ocupo placas Yo creo que coge placas Ya, ya, agarré ¿Juntaba el vato? Ahí en la casita, güey Voy a rodear, eh Tengo que curarme No lo veo Ya se fue Ahí está, ahí está Ah, viene otro por atrás, por atrás Gas acercándose, reubicando zona segura Ah Pobre a la verga Atención, enemigos detectados ¿Lo mataste? Sí, pero ahí hay otro ahí Hay otro, hay otro Ojo Ataque aéreo aliado en la zona Voy a poner el sniper Ahí viene, que le ataste Enemigo abatido Ey, ya no me queda uno allá Charpas Hay enemigos cerca Tienes sniper ese vato, eh Movimiento enemigo Creo 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 Aunque ahí arriba Espera el momento ahí Lo vieron, el vato Sí, acá viene, güey Vengan ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? El movimiento ¡Venga de lanzada! Altira, altura Mira, allá, allá va, el pendejo Por aquí Avanza hasta la zona segura Ya, ya cruzó, ya cruzó No, güey Me tiene bien atrasada con las noticias No, aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo adelante Aquí lo tengo adelante Márcalo, márcalo Ya lo pude, ya lo pude De tren, balas Ey, no, este Pinche, Kirito No, este son las salchichas al perro ¿Por qué no son para el perro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el otro? Enemigo entrando en el área Creo que hay uno Enemigo aquí Eliminé uno ¿Dónde, dónde? Ahí arriba Hay que comer Agarrar zona, ahorita Lo voy a empujar, lo voy a empujar ¡Noooo! No, güey ¿Está abajo o arriba? Está arriba ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, sí, tiene cántaro Tiene cántaro ¡Tiene cántaro! ¿Me puede? ¿Me puede? ¿Tienes poder? ¿Tienes abatido oído? ¡Ah! ¡Gira! No traigo nada de bala Traigo cero ¡No traigo nada! Cero en las otras ¿Tiene taclas para revivirme? Sí Ahí hay un puente Ah, vale Gracias, bebé Uff Eh Anda cargando Tendrán las giras No, 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 no Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ah, mira, aquí está nuestra caja. Alguien disparó de ahí, eh. Métete, métete, métete. No, no, me agarran para la espalda. Si hay gente en la... Mente atrás. ¡Ah! Espérate, mijo, me están cegando. Voy para allá, voy para allá. ¡Ah, ya! ¡Muévete, muévete! ¡Hijo de tu puta madre, güey! No, güey, es que se fueron bien abiertos, les dije. ¿Sí o no, chas? ¿Sí o no? La neta. Necesito munición de pistola. La neta, güey. El pedo es que... O sea, yo me estaba yendo por las esquinitas. Necesito munición de calibre mediano. Ya no hay tienda, güey. Está en medio. Necesito munición de calibre mediano. No, o sea, es mamón, güey. No, qué decepción, la neta, esta partida. La estaba llevando bien. ¡Naaaa! Enfrente hay un sniper en el cerro. ¡Ja, ja, de pie! Emplácate, emplácate, emplácate. ¡No, güey, no te voy a tragar, chingada, madre! Tírate ahí, emplácate. Ojalá haga pinche resurgimiento. No, güey. Ah, sí me bajoneó porque la neta... Ya traía al vato ahí a un lado. O sea, ya sabía por dónde venía. Y lo trae, lo reventé y no lo pude matar. No, 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 no. Uy, para cruzar para allá va a ser el rollo. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Se vea muy rojito, ¿no? Como en medio del mapa, como las rueditas rojas. Ojalá haga pinche. ¿Cómo se llama esa mamá? Ah, el de... Es un despliegue. Ajá. Fuego inminente. Fuego inminente. Ah, no sé. Imagínense que haya fuego inminente, morros. Ala, thank you. Ah, ya mamá, ya me tiraron, a ver. Pensaba que estoy cacho solamente solo. Las 11.18. Ya, ya casi termino. Ya, ya casi termino. Sí, ya, ya abrieron. A ver, son, sí. Ajá. Verga. ¿Y tú estás trabajando todavía? Sí, todavía estoy trabajando, pa. ¿Me falta poquito? Sí, me falta poquito. Poquito y nos vamos, ¿ok? Esto es tú, Nola, y adiós. Pero, ¿por qué? Yo no te dije nada, baby. El 90. No, 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 no. Quítalo de ahí, porque se va a descomponer. Yo te dije el 90 y el 95. Sí, la descompones, yo ya no puedo trabajar, ¿eh? Eso es para trabajar. Pero no pueden, pero me han estado sustando. ¿Por qué están listos? Dinero no hay unos sustantes. ¿Vas a trabajar pura? Sí, nomás el sábado. Mañana no voy a trabajar. Tu belleza no me deja mirarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Verga, güey, ¿por qué? ¿Por qué es la puta? Pues, güey. ¿Para que ya no trabaje? Pues, siempre trabajo los sábados en la mañana, nomás que tú estás con tu abuela. ¿Por qué no te das cuenta? Me da vergüenza. ¡Qué perro! ¡Son picos con los que estás jugando! Eh, ¿sí? Nos vemos, cura. Me voy. Ok, bye. ¡Ay, nos vemos! ¿Quién más se va a ir? ¡Guau! ¡Son muchos números! ¡Ah, que les enseñe el carro! ¡Un carrito! ¡Ah, que les enseñe los números! ¡Son muchos números! ¡Miren! ¡Ay, me faltaron más! El Kirito quiere enseñarles todos sus números con los que juega. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya los enseñé! ¡Ay! ¡Ay, Víctor! ¡Te dije que ya los enseñé, papá! ¡Se faltaron los números! ¡Gulag! ¡No, quítate de aquí! ¡Un tal diosito, un tal diosito! ¡Gulag! ¡El diosito no entró! ¡Espérate porque el Kirito se le cayeron los números! ¡Agárralo, papá! ¡Párense! ¡Toma! ¿Quién me invitó? ¿Quién me invitó? ¡On fire! ¿Quién es el duplex? ¡Eres tú! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dejo voy a mi arbolito en lo que se entra el otro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Yo, yo, yo, Kirense! ¿Quién yo, quién yo? ¡Pati! ¡Ay, Pati! Tan bello, bendiciones para el Kirito. ¡Ay, el Kirito anda bien activo ahorita! Va a estarse asomando porque, pues, es sábado. Así que... ¿Te falta alguien? Solo me tienen poquitos. Pues, me falta uno, pero... Si quieres, dale así. No sé quién va a... A ver, déjenme preguntar. ¿Alguien de los que está en el chat quiere entrar a jugar? ¿O no? Porque hay un espacio. Si quieren. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Nadie dijo una. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Pues ya soy yo. ¿Yo quién? Leyson. ¡Ay! Hola, Leyson. ¿Qué tal, oye? Sí. Mucho mejor después de escucharte. Hasta que me toca. Pero no me va a poder... Pero no me va a poder... Espartita nomás. Te bombaste. Morros, 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 la neta, me siento bien rara. A ver. ¿Por qué, chiqui-striqui es? Porque la neta, me han estado mandando solicitud, muchas, muchos perfiles de mujeres. Y pues... Y pues... ¡Qué, perfecto! Sí. No voy a hacer una vez, no voy a hacer una tortilla. No sé qué pedo. Me mandó solicitud y... Y yo ni sé quién es. Es para la BenQ, ¿quién es? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya estoy. Amorcito, ¿vas a venir? Diría... Diría que yo, pero me ando echando un smash. Espérate. Dice, amorcito, ¿vas a venir? Y luego contesta el morro. La verdad, dejémoslo así. Ya me cansé de subir a tu cerro. Puro... Puro monte y basura por ahí. Cuando te mudes me avisas y volvemos a hablar con gusto. Esas son a las que les llaman luego las inalcanzables, ¿no? De las que viven bien lejos y el vato no quiere ir hasta su casa. Dice que vive muy lejos. Que... Que él no puede soportar gastar gasolina. O... O... O energía en ir hasta su casa. Son mamones. Son mamones. Voy a quitar la cámara porque me va a acomodar. El... El asunto. Y no pueden ver. Me voy a acomodar mi asunto. ¡Ay! Listo. Aquí son... Aquí son las... ¡Ay! ¡Hablas bien sensual! Aquí son las 11.25. No manches. ¡Ey! Él es mi amante. El... El fan es mi amante. Yo mero. Se va a poner celoso ahorita. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ay, 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 ay. Aquí para segundo ya tengo más yo. ¿Sabes dónde está la calle Luis Ramírez? ¿Sabes dónde está la calle Luis Ramírez? ¿Sabes dónde está la calle Luis Ramírez? La calle Luis Ramírez. ¿Cuál es el dinero? ¿Eh? Dile al chat a dónde vas a ir ahorita. ¿Cuál es el de las cariñosas? Dile al chat a dónde vas a ir ahorita. Va a ir a las cariñosas. ¿Eh? Va a ir al jumping, jumping. Va a ir al jumping, jumping. ¿Me puedo venir? ¿Qué onda, Emilio? Por eso las cariñosas hacen jumping, jumping. ¡Sí! No, se te va a caer. Yo me voy a caer. A ver, márcate. Márcate, porque no te enojan de algo. Márcate, porque no te enojan de algo. ¿Por qué me haces ojitos? ¿Por qué me haces ojitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Siéntate aquí conmigo. Siéntate aquí conmigo. Espérate. Espérate. Ahí va. ¡Uy! Vamos a ver como las señoras que venden en los mercados, no con el morrillo atrás. Vendo, fierro. Veo a alguien aquí. Objetivo listo. A trabajar. Me calla 9, ¿no? Allá se están callando muchos, ¿eh? Ah, están en el tren. Tranquilo. No, no, no. Esos que llegaron son los que quedaron al final del avión. Ah, pues vamos. Uy, kills gratis. Sobres, corran. Jejeje. Jejeje. Oh, we got niggas with guns full in there. Come on. We got some scary ass, nigga. You don't have to go get guns, bitch. You don't have to go get a gun, bitch. You scary pussy. To the fuck up, man. To the fuck up. Scary bitch. para que no se vientan para que no se vientan con tiempo para que no se vientan con tiempo le tuve que decir taco bell porque si les de una grosería el crítico escuchar uy saben que últimamente he recibido muchas quejas del kfc que la comida en muy mal estado en todas partes a mí la neta me gustaba un chingo ese pollito pero mejor me prepara unos sopes picados la neta la navía de choc y quien yo ah 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 vinieron se me hace que eran los que matamos ahorita wey sí pues te digo ya sabían dónde estábamos no corre y voy saliendo saliendo hoy saliendo a hoy la atravesar chicas hola destro no los vigilan no sé decir dónde está agarra la caja estaban aquí mira agarrarla de acá van a echar uab como sabes porque le dijo pues porque estaban platicando no digas mamadas está viendo el stream desde el principio bien no 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 aquí están que iré allá ahí están todos muestran su talento chicas tengo miedo tengo miedo te queda bien el color del pelo tengo miedo señor justicia no la distraigan no el kilito me está distrayendo aquí en algún lado de mí yo estaba viendo el stream desde el principio porque no comentas atención hay un pelotón enemigo cazándote uy la están cazando no juegas con razón comentaba y me pelabas no no me salían tus comentarios ¿a poco este te hace de esto que se ve bien? redesplegando al compañero de pelotón espera vamos a la tienda nos alcanzamos ojo ojito sí sí vamos ahí arriba el patrocinado me refiero que tenía stream retrasado oooh porque ahí están haciendo una ok arriba el feminismo puras mujeres al poder eso no no otras facturamos chicos hay un equipo completo hay dos equipos no váyanse váyanse corran voy a esto piensa en tu quirito y no más anda volando ahí ella es libre Voy a ser libre, dile Yo creo que puedo volar Yo creo que puedo atacar al cielo Se aventó el culo Ella Acompáñame Kira Si, si No mames Traje un chingo De miedo Porque lo quería rematar Hijo Ahí viene, ahí viene, creo que es uno Si es No, me chota que vente, vente, vente Va a revivir, va a revivir No, revivir, wey Ahí tiene dinero Wi-Fi Están peleando con otros Mejor vayanse Son los bots Cae uno arriba Igual no traes dinero Saque de mortero en camino Aquí lo tiene Kira Buena Buena Manteca, manteca, manteca No, como quiera No, como quiera no Te falta billetes Si, le falta un poquito Eh, pues vayan a hacer la fortaleza, ¿no? Ya los mataron, nadie la está haciendo Güey Güey, que es difícil jugar con el Kirito a un lado No es fácil Es la presión, pues Ojo, ojo No, vienen los de arriba, ya ¿Por qué trabajaste mucho tiempo? Pues tengo que trabajar, baby ¿Qué? 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 Mie ¿Dónde se va a ganar? Uy, qué pasó, güey ¿Qué pasó, güey? Ahí está, ahí está, ahí está tirando No la puedo coger No Me atoré, güey No, mira dónde se arrojó y te quieres esta pata y qué bonita es 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 pero que tiene lado tapa el kirito no me deja concentrar y hoy te vas a cortar el pelo reviva la pasión no me va a costar yo tengo comisa comisa yo tengo ya yo tengo comisa mami necesito comer ay no trae las manos bien heladas tira 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 que está la corona problema de coche si cierto ajá la podida si quieres hasta acá y esperense porque estoy controlando al kirito al patrón allá en tu cuarto hay pequeñas agarra una abajo con tal pinche contrato cajita a la izquierda derecha de mi casa las cajas donde le quedaron en pocas palabras acaban de matar para que me dejas herido el quito está jugando atrás si no puedo encontrar si tu diario es más me voy a quedar herido baby ya estuvo mi hijo pero es que mi equipo está al borde de la muerte por eso mejor te pido ay este niño ven morros ven mi situación como está la crítica a mi situación con esta criatura caja fuerte abierta faltan dos manos ahí a poco señora y no me hice ni cuenta me doy no 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 pues está bien traes a esa pinche sábana baby ya copiado veo los suministros y mejor voy a estar volando para abajo gula gula te puedes subir no te puedes subir aquí y lo estoy viendo volando hasta la de abajo no emilia no no puedo estar así papá o te calmas o agarras camino y te vas al otro cuarto porque yo estoy trabajando mi hijo si estuviera jugando nomás de puro gusto la neta que ni jugar ahorita no quiero molestarme contigo porque si no no va a haber jumping de una vez te aviso no venga abajo pues ya cálmate ya cálmate ya cálmate ya les alcanzo un momento porque voy 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 la hago en chinga para otro eh la.segura 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 Voy a caer en la caja a ver si hago el contrato Dinero, dinero, dinero No se cuesta, no se cuesta Pues agárralo, júntalo de una vez Hay gente acá en la caja, eh Pueden agarrar sus bloberos, ¿no? No, ese no es No se quisiera ¡Ay, bueno! Uy, tiene gente, tiene gente Moja tu dinero Espera, espera, hago la caja Dale, dale, dale Puedo, me faltó poquitico Todos los contenidos fueron asegurados Contrato completado Ahí falla, ahí falla Hay gente acá, eh, cuidado ¿Dinero, dinero? Ahí está, ahí está, ahí está Ah, no, aquí hay Uy, me faltaron Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Vamos por una salida Ahí está Vamos por una salida Ah, hay gente en el la hora Por aquí Acá están en la izquierda Apoyo de mortero en camino Mira, mira No, con esto no puedo hacer ¿Agarramos el contacto aquí abajo o no? Pues si quieren No, aquí pero no estamos más que rodeado atrás de la tienda tengo dos tienen que bajarse güey por ahí estaba uno estoy jugando yo solo aquí en qué momento me abandonaron mi hija por si es que la anuncia ya va bien tryhard ahí hay mucho, ahí hay mucho lado agarra, tranqui, tranqui mira yo digo que agarramos alturas y no debes adquirir, aquí arriba va trae el dinero dame su dinero, dame su dinero porfas, compro un UAV no, ya no hay mira aquí hay uno, queramos si, 400 creo, creo que si creo que si no, mierda pero municiones municiones bastante no manche morros, vieron eso? hasta ya hasta ya me fui a agarrar la caja wey no, ya no alcance wey traen sus armas ustedes o traen las municiones, alguien lo ocupa? si, 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 la neta yo si aquí, aquí les va aquí les va amenazas en el área estamos viendo vamos con la tienda eh si, 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 si se toman a uno marquenlo para tirarles ataque en movimiento hay un rover táctico aquí mira ahí he hecho la munición ese para que baje viene nuestro ataque de mortero ya tiene ataque fuck ahí viene, ahí están ahí están por acá veo a alguien la pencha va a revivir, va a revivir no, revivió a todos el hijo del perro no, revivió a todos el hijo del perro zona segura reovillado amenazas en el área va para atrás el perro eh está quebrado, está quebrado estoy detrás aquí 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 tenemos dinero nos alcanzan las tiendas me estoy procurando por ahí ahí hay un flanco por ahí eh Pero no... ¡Está viniendo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí, aquí abajo! ¡Noo! ¡Hay lo de! ¡Nooo, ahí está! ¡Hijo de perra, pinche escoperca! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Si entras se está flanqueando! Irita Si esta pueden ver la placa Irita ya escopeta No 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 Buena buena Ah tienes estimulante Es que traes Como se llama La AXE que va a ver el hijo de la tarde No Quedan 25 activos en la zona Esta a la izquierda Derecha Tu espalda Arriba no Si Andale Vete para el otro lado No al otro lado Está peor Abajo del puente y rapeala Morrata activa Morrata mami Ahí mero Hay ganas Hay ganas Deja Mira si esta sensando Ay no Pati tengo el culo en la mano Pero es que hay todavía que hay gente Van a brincarse Como chingados wey Si me cambié de Wey no fallo Que perro Me tiraron Ahí Se va a sonar Dale Dale otra Dale otra Última Última Porque se va Porque yo le prometí al Yo le prometí al Kirito que íbamos a ir a pasear Es que pasó algo muy así como muy pesado Un ayer y andaba bien agüitado Le dije Ay pedo mijo Mañana vamos a pasear Y pues ahora tengo que cumplir De hecho le había dicho que a las 11 Pero Por eso estaba a decir como Mami ya es hora Ya es hora Oh Oh no Are stream en la noche o no Que opinan ustedes A huevo Cuantas horas de diferencia son como 8 o 9 no O 10 Si Es que si hago en la noche voy a hacer como a las La neta Yo como a las 9 o 10 Porque quiero ir a En la noche quiero ir a comerme una crepita Con una amiga Quieres ir a ver morritos Quieres ir a ver culitos No wey Es que una amiga vende unas crepas que están bien buenas Y quiero ir a comprarle una Para agarrar pilas para la noche No manches Mira la La pati Bien rudota Con su operador La neta Estuvo muy extraño Ahí en la El pedo de como nos mataron Miren Mira una imagen que dice Sale Hablamos al rato Y luego la mamá le dice al hijo Dijo A L B Y luego le dice el hijo Sabes que significa A L B Y le dice Obvio No mames Pasón de lanza Cada Pichimamada Para Papirap 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 Ey baby 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 Mi amor Ven conmigo Oye Esta es mi última partida Y ya nos vamos Si Me faltan 20 minutos Y nos vamos Así que te quiero Que estés listo Te hayas peinado Te hayas puesto Otra ropa Voy a darle un A Un Taca 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 Una camisa De rayo McQueen Si Ok De que yo Le doy Más Bueno Que conste Que ahorita Reviví al equipo ¿Qué fue? Estuvo buena, estuvo buena. ¿En serio? Venga, hay que ganar antes de que se abran. ¿Ya se van todos, no? ¿Quién se va a quedar? Sí, todos ya nos vamos. Ya comieron la semana pasada. Ay, yo quiero ir a comer unos tacos. Nadie me hace el caso. Unos tacos. Unos tacos de perro. Tengo ganas de unos tacos de camarón. O un aguachile. No, al Kirito no le gustan de camarón, al Kirito le gustan de pez. No, tampoco, tampoco te pez. ¿Cómo no? ¿A ti te gustan de pez? Ah, le gustan tacos de carne. Sí es cierto. ¿Quieres comer tacos de carne? ¿Ahorita? Sí o no? Ay, pendí... No. ¿Aquí en dónde? Ay, iba a hicier una grosería y me aguanté. Abajo. No, no dije. No dije. No dije. Me aguanté. Porque eso es mal. Muerta en la mesa. Sí, la que esté en la mesa soy yo. La que esté en la mesa. Mira, mira, mira. Vamos a... Vamos a comernos a Kira. Pero aquí... Aquí cerca cayó gente, eh. Sí, ya nos escuchan los hijos de perro. Un 6 en un sentido. Ella quiere... Ella quiere... Un... Un, 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 un. Piqui, piqui, sí. No. ¿Vegas? Hay un triteno aquí. ¡Woohoo! ¡Sali! ¡Sali! ¡Qué tranza! ¿Quién no me encamé? ¿Están aquí? ¡Aquí no está sin el área! ¡Uy! Me acaba de mandar mensaje a mi amiga ¿Y si hacemos un pozole mañana? ¿Un pozoleito? ¿Qué pasa el techo? ¡Ahí les quito el flash! ¡Se tiraron! ¡Sí, se tiraron! ¿Dónde vas hijo de puta? ¡Allá va! ¡Qué área es peligrosa! ¡Dos cajas abiertas! ¡Aseguramos la última! ¡Se fue el hijo de perra! ¡Eh! ¡Morros! ¡Morros! ¡Las cajas! ¡Las cajas! ¡Vamos! ¡Hay gente aquí también! ¡Atención! ¡El área es peligrosa! ¡Un arma personalizada! ¡Ahí está haciendo la salida hasta la arriba! ¡Aseguramos todos los contenidos! ¡Contrato completado! ¡Nos! ¡Atención! ¡No! ¡Aquí está uno! ¡Aaah! ¡Todo de perra! ¡Me tocan no me siento el... ¡Todo de perra! ¡Ey! ¡Sí! muerto, muerto, muerto ay, me mueve tu silla ¿Dónde está el otro? te veía que hablaba, pero no sé hay un salete oye, ahí está, ahí está, ahí está ¡Aquí está el wey! ¡Aquí está el wey! ¡No manches! el grito de la pati se estaba bien escondido ahí, ellos se viven a gusto la pati dijo, ay, aquí no hay nada y me voy a echar un pedo y de repente salió el wey tal cual, el wey ay, esto te revió hicieron caca seca la pati, aquí es un buen momento para echarme un pedo no hay nadie, nadie me escucha, nadie me habla, nadie y se lo echa y sale el enemigo a la p***, patitero yo estoy bien fuerte jajajajaja ay, hay dos equipos ahí de enfrente, cuidadito van para la tienda creo no, ya está regresado van para el lado ay, pedo baby, te estoy levantando Eso mami Si ven un arma ahí Márcamela por faples Por faples Hay gente eh A ver si es correcto ahí Un armito, un armito o algo Ahí está Tira tranquila mami Tira, está ahí al lado de ti En el pecho No, 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 no Oh shit, ahí ganó Aquí está Y va a llegar por la espalda A tu izquierda, a tu izquierda Bueno, bueno, bueno Atrás, atrás Ay no wey, no lo veía No wey No wey Ella quiere Ay no Yo ya no tengo gulag Ya ni modo Fue a uno, fue a uno, fue a uno No lo veo No lo veo Está acá arriba Bueno Vení atrás de ti No lo veo No lo veo, no lo veo ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo que es eso? Se agarró chistoso No ganaré Ahí voy Ahí voy Ahí voy Nuestra inteligencia encontró contenedores enemigos con equipamiento de gran valor Mejoramos su contenido Ya está acercándose Ve a la nueva zona segura Ay wey No marches Estamos acá Sálvanos 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 Una caja abierta Nos faltando Kira Me vas ¿Qué me vas a regalar mañana? Ah cabrón ¿Yo? No sé ¿Pues te tengo que regalar algo a huevo o qué? Es tu cumpleaños Esta es la canción perfecta Para ustedes A ver Échale Espera Mis oídos son tuyos Deja que estoy esperando que empiece lo bueno Bueno, una tienda Esa Son el de foc La recordarán Me falta poquito Quieres Ataño si estás aquí Ípala Ípala Me la voy a rifar ahí Ataque Me quedo Me quedo No No ¿Dónde es? ¿Dónde está? No me fui a la franja ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No manches Pensé que era la espalda Esa canción está bien gorda ¡Ah! La de Shrek La de Shrek La, yo quiero un héroe No, estaban hasta acá Yo quiero un héroe Un héroe ¿Qué onda, Minei? ¿Cómo estás? Yo quiero un oscuro héroe Cumplo tres días De no hacerme pendejo En el trabajo Merezco un premio Pues que te lo dé tu patrón Porque yo no No, no, no Güey, me están casando ¡Qué héroe! ¡Tú tú 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 tú! ¡Gir dinheiro! Esto es por el puente Ahí te van a dar BLEMA y además y no porque en estas alturas a la partida me dan ganas de ir a mirar ya te dije la pasada un pañalito mija ya ando apretando porque si no voy a mirar y ya te estan llegando a mi yo creo que son los que me mataron porque me vienen de aca si ahi los no a ti no a este vato ahi los tienes en la mano enfrente corre le tira corre corre tírale el ataque a akira akira no la mata como quiera el ataque para que pueda correr que a ver donde estan? ese esta muy pesado ahi tírale el ataque a la gasolinera no gasolinera el no en esa no en esa no en esa no no de la derecha aqui 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 an tuyo mija porfajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahora si corren 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 avienrtalo a la mierda la caja no cual mierda No, ya ven Corren, corren, corren Finchi puertas Peli roja Si, si No, no puedo esconder a los enemigos Trae un color de cabello muy notable Corren Hay un carro, hay un carro a la derecha Si, mi hijo, pero ya nos vienen pisando los talones Corren, chiquita, corren Están en uno, están en uno Si fueran dos Si lo logran Ya saben que van por el carro Yo quiero un héroe Vámonos, vámonos Ya se la pelaron Ya se la pelaron ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí hay gente! Trata de usar el suelo, hay gente aquí No, 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 no ¿Hasta acá el aeropuerto? Sí, hasta el aeropuerto Espérense, espérense, espérense No voy a explotar el carro ¡Ah! ¡No! Zigzag, zigzag, zigzag ¡Wooow! ¡Mis llantas! Así quisiera que me quisieran eliminar las llantas Pero de la panza Sí, voy ahí, voy ahí, voy ahí, mija Voy ahí Sentido contrario Ay, que no me vea un pinche placa Porque me va a multar ¡No! ¡No! ¡Ay, vi a Hero! ¡Aquí, áquí, 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 áquí ¡Vuelve, áquí, áquí, áquí! ¡No! ¿Por qué te bajaste eso? ¡Ah! ¡Mira! ¡La vendiste! ¡La vendiste muy feo! ¡Mira, mira! ¡Chazó! ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Sí, sí, 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 pero! ¡No! ¡Vale! ¡Mira! ¡Oh, eh! ¡Vamos a caer con ella en... ¡Dé la vuelta, dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡No, güey! ¡Mira, no! ¡No, pues ya andaba de este... ¡Ah, estoy tamblando, estoy tamblando! ¡Me querías saltarlo! ¡Estoy tamblando! ¡Estoy tamblando! ¡Está, vamos, para atrás! ¡Vámonos, para atrás! ¡Aca, acá podemos lootear! ¡Ey! ¡No manchen! ¡Sentía que ya me la dejaban caer por atrás! ¡Por eso ando toda nerviosa! ¡No, güey! ¡Dónde le ayuda, eh! ¡Vamos a lootear! ¡Y luego agarramos dinero en lo que vivimos! ¡Aga! En la del helicuarto. ¡Yo soy un negro, eh! ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Vamos! ¡Sí, pero ahí hay gente, mira! ¡Eh, pero lo reviví, eh! ¡Lo reviví! ¡Mira, agarramos el carro! ¡Y venimos hasta el saludo! ¡Mira, qué! ¡Mira, agarramos el carro! ¡Oh, también! ¡No, ahí chiste! ¡No le quiten la placa! ¡Cá, hay un carro atrás! ¡Ya está! ¡Ah, te la dije, pati! ¡Voy! ¡La pati! ¡Irala, viene enfierrada la BenQ! ¡Venga, son! ¡El que tenga miedo a morir! ¡Que no juegue con la pati! ¡Porque ir a la bien tryhard igual! ¡Ibal que la kira, eh! ¡Qué vale! ¡No hay nomás esas trepadas de barda que se pega a la pati! ¡No manches! ¡Esas trepadas! ¡Esas trepadas de la pati! ¡Me agrada, me agrada! ¿Y yo? ¡Ey, Ney! ¡Te extraño, Ney! ¡El mañanero hoy sin ti no fue el mismo! ¡Hizo falta el Ney! ¡Hizo falta el Ney! ¡Ey, el diosito! ¡Para jugar con el amante! ¡Los cuatro y jugar chingón! ¡Oh, sí! ¡Pero mira, el destino quiso que el Ley! ¡El, el, el! ¡Cómo se da! ¡Pinchi nombre se me olvidó, wey! ¡Tu nombre! ¿Cómo es? ¿Ley? ¿Eh? ¡El tuyo! ¡Layson! 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 ¡Layson jugó conmigo! ¡Junte el dinero! ¡Junte el dinero! ¡Ah! ¡A ver! ¡Nada más! ¡Jajaja! ¡Los dos nos envidamos el gancho! ¡Ya soy un héroe! ¡Aca creo que hay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Y ando bien! ¡Y ando bien! ¡Y ando bien atravesada con la canción! ¡Ya soy tu héroe! ¡Mira, aquí no está luciado! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vamos en el trague! ¡Tiene que haber manteca! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Estaba muerta y no fui al baño! ¡Por qué no fui al puto baño! ¡Ay, no! ¡Ya, pues ya no vayan! ¡Uy! ¡Ay, no aguanto! ¡Ay, ay, ay! ¡A él le dio muchos chalecos, eh! ¡A él le dio muchos chalequitos! ¡Ya tenemos dinero! ¡Ah, mira! ¡Ah, es todo! ¡Aquí hay municiones! ¡Ok, voy! ¡Tengan, tengan! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Necid, tira al baño! ¡Ve, ve, ve! ¡Súbete al carro y ve! ¡Mira, súbete al carro y yo manejo! ¡Ay, súbete al carro! ¡El carro está fuera de zona! ¡Me quieres matar o qué! ¡Cabrón! ¡Vente, mami! ¡Mira! ¡Yo soy Toretto, mami! ¡Aquí ponlo, mira! ¡Aquí ponlo, aquí ponlo! ¡No, brr! ¡Súbete! ¡Ay, no! ¡Déjenme al baño! ¡Uy, yo no aguanto! ¡Espérenme! ¡Ahorita que salgas! ¡Fíjate dónde está el... ¡Dónde está la caja, güey! ¡Mira, aquí está! ¡En movimiento! ¿Ya viste dónde está la caja? Podemos ir por la caja, ¿eh? ¡Ahora no! ¡Vamos a ver ese drone! ¡Mochila de blindaje aquí! ¡Uno llego! ¡Hasta! ¡Ahora no! ¡Mira! ¡UAB! ¡Halle un UAB! ¡Hine señuelo aquí! ¡Llevesse en ese ataque, porfas! ¡Hanice un ataque de mortero! ¡Hanice un ataque de mortero! ¡Activo el UAB! ¿De una vez o qué? ¡Yo llevo dos ataques! ¡Yo tengo dos ataques! ¡Saben que se los lleven! ¡No, yo tengo dos ataques! ¡UAB! ¡Déjenme aviento a... 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 pelirrojos por acá ¡Aquí que se cuide! ¡Voy a tirar el UAB! ¡Sí, sale, sale! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Mames! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Estoy bugueado! ¡No veo mis mensajes! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Súbanse, súbanse! ¡Sí! ¡Los de la tarde, los de la tarde! ¡Aquí están, aquí están! ¡Vale, dale! ¡Qué ganas, madre! ¡Ya vine, ya vine! ¡Vente aquí, no está! ¡Toma que vente aquí! ¡Me voy a pinche... ¡Mear y...! ¿Ya andan hablando de venirse? ¿Qué pasó? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Esa pati bien traiga! ¡Ah! ¡Por aquí está la caja! ¡No, hombre! ¡La pati ya la están haciendo gritar! ¡Qué pasó! ¡Pati, va! ¡Y no te bajes, mija! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Dónde no había gente! ¡Tenemos chingos de gente! ¡A dónde nos mandan! ¡Aquí hay que llegar! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡No! ¡Más al centro! ¡Más al centro! ¡Más al centro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí mero! ¡Oh! ¡Aquí atrás está nuestra caja, eh! ¡Miren, tengo un ataque! ¡Aven que se lo lleve! ¡Encontré un ataque! ¡Que no tenga nada! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo se va a ir por nuestra caja, no? ¿Sí la alcanzamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Y ya estoy aquí! ¡Tanquila, mami! ¡Esa está pinche fría! ¡Sí, escúchame qué tal! ¡U.A.B. de mi guardia! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué onda, qué onda! ¡Uy, casi puerta! ¡Pum! ¿Qué onda, compas? ¡Tiene una traga de 0 alias! ¡No, pues tira! ¡Ay, no! ¡Todo el equipo campeando! ¡Vuerto, huerto! ¡Yo bache dos, yo bache dos! ¡Ahí está! ¡No, está ahí otro pinche! ¡Estás en el baño, pinche Rafa! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra! ¡Está dentro de un baño! ¡Cuidado! ¡Ya te lo pongo en la traga! ¡Ya! ¡Rate, joder! ¡Remátalo, mija! ¡Remátalo! ¡A la derecha! ¡No! ¡Ya no hay tienda! ¡Ya no hay tienda! ¡Retroceran, retroceran! ¡Nombre! ¡Quiero jugar! ¡Pues más al rato, Ney! ¡Yo ahorita ya me voy a ir! ¡Buena! ¡Puataque! ¡No, no, no! ¡No me dejas! ¡No me dejas! ¡Veja 25! ¡La pati nos cargó! ¡La pati nos cargó! ¡Puta madre! ¡Puataque! ¡Muevanse! ¡Ve abajo! ¡Vuata, vuata, vuata! ¡Ay, pati! ¡Quieres ser mi vieja! Es que yo voy al baño y todo, 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 todo se echa a perder. Yo voy al baño y hace cuenta como... Ya te bañaste. Fuiste al baño, ¿no? Haciendo así ensalada. ¡Vamos! ¿Te regresó? ¡Quieres un poquito al baño! ¡A tu izquierda, güey! ¡Ya no gastes, mi hija! ¡Mejor avientales el ataque! ¡Pero avientalo un poquito más adentro! ¡No! ¡No, madre! ¡No, leyeson! ¡No, leyeson! ¡¿Qué hiciste, leyeson?! ¡No, qué! ¡Puata! ¡Hijoputa! ¡El gaste está aproximando! ¡Vamos, está la gana, está la gana! ¡Vamos, vamos, pati! ¡Que se note que las mujeres facturan! ¡Lutealo, lutealo! ¡Sí, hijo! ¡Lutealo, lutealo! ¡Puque te emplaces más! ¡No, no, no! ¡Ahí vienen! ¡Están hablando! ¡Tira el ataque, tira el ataque, tira el ataque! ¡No, no, tío, margada! ¡Vía libre! ¡Abrete la verga! ¡Eso! ¡Llévate dos! ¡Llévate dos! ¡Ah, güey! ¡Eso! ¡Vira, agarra la mina! ¡Agarra la mina! ¡Y pongan la escalera para que no te suban! ¡Estimulación, estimulación! ¡Ay, pati! ¡Pati! ¡Ay! ¿Qué onda? Se quedó estorado ahí. Tienes máscara, mija. Tienes máscara, tienes máscara. Vete por adentro de zona. ¿Tienes máscara, mija? Sí, pero tengo unos al lado y ya no. Pero tiene pocas balas también. Estás perdiendo terreno. Tienes máscara, mija. Pongo lagartija hasta el piso. ¿Cómo que hasta el piso? ¿Qué pasó ahí? Estoy presente, dile. Empiezas a decir cosas cuando ya no esté yo. Vean que se matan entre ellos. Vean, no sé si quién más tiene más pinche miedo. ¿La pati que la está jugando o yo que la estoy viendo? Quédate, si no tiene ataques. ¡Ah, huevo! Tienes máscara 5, sigamos alerta. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¡Jujú! ¡Jaja, peli! ¿Lo viste en la ventana, en la ventana? Ahí viene el gas. En esa ventanita, dale. Ahí viene. ¡No manches! ¡No manches! ¡Casi! Ah, pero no sé Que nos dejó en tercer lugar Nos dejó en tercer lugar Eh Está bien Bueno, amor Yo me paso a retirar Ay, los guacho Nos vemos, pati Gracias por el tercer lugar Ok, se lo lavan Pues I love you, bye 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 Bye, Elson Bye, amante Bye Ya, ya, mucho bye Mucho bye Ay, los guacho, amor Ya va, wey Hay que atender a la criatura